¡Suscríbete al canal! Letal Circles 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es una locura este mapa, eh Vale Tengo bastantes flechas, o sea que yo creo que puedo hacer esto Uy, casi me muero A ver si no muero, ¿eh? ¡Buena gas! ¡No, buena gas! Vale Creo que, creo que lo ideal Creo que lo ideal Creo que lo ideal va a ser matar los blazers, eh Creo que sí Vale Tengo que llegar Al medio ¡Vamos, Ritz! ¡No! ¡Qué pena, tío! ¡El waterdrop! ¡Qué pena, tío! ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! ¡Vamos, Ritz! ¡Ah-oh! ¡Totarín, tío! Muy bien Muy, muy bien Pues nada, vamos a ver de qué soy capaz ¡Hala! Ojo que me pueden matar, ¿eh? Me están destruyendo en este intento ¡Mini zombies! ¿What? La pena es que veo el bicho este en el mapa La verdad no sé en qué punto necesito los... Los slabs Pero lo puedo hacer así Vale Un juego que me destrozan, ¿eh? Los slabs no los necesito O sea, que voy a pasar Entiendo por qué están Pero no los necesito Y con 46 flechas De estas Yo creo que llego perfectamente, ¿eh? Voy a ir a por unas más Pero vamos, a lo mejor en futuros intentos No cojo más Ojo Lo he hecho súper bien No, 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 no No, no, no No, no, no Esto es peligroso Esto es peligroso Vale Tengo que seguir, ¿eh? Tengo que seguir No, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy un crack? ¿Qué? ¿Cómo he hecho eso, tío? ¿Soy Dios? ¿Cómo he hecho eso, tío? ¿Soy Dios, eh? Hay un bloque de slime block No hacía falta hacer el water drop Soy tonto No, 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 no Vale ¿Puedo despeñar un bloque? ¿Puedo despeñar un bloque? Está difícil, ¿eh? Aquí está. ¿Dónde está el monumento, tío? Cuidado, no te caigas, el vacío. Vale. Oh, y ya sabía yo que no tenía el... El efecto. Lo consigo, ¿eh? No me puedo creer lo que he hecho, tío. No me lo puedo creer. Qué pasada, tío. Mira, me alegro no haber hecho el primer water drop. Sé que hubiese quedado muy épico. Pero esto ha sido increíble. Esto ha sido increíble. O sea, lo que he hecho ahí con una flecha, creo que ha sido en este intento, lo que he hecho con una flecha ahí en medio del Aine ha sido abrumador. Increíble. Bellísimo. No sé. Guau, pues Lethal Circle 2, un mapa que usa la misma técnica que Lethal Circle 1, que es de otro mapmaker. Y tengo consciencia de que le dio permiso el creador de Lethal Circle 2 a Darby para que hiciese una secuela. Así que por eso no hay ningún texto ni nada. O sea, es la secuela directa. Súper complicado, súper difícil. Tienes que acertar perfectamente. Tal vez el slime block de ahí sea un poco troll porque con los efectos súper bestias se vuelve muy loco. Pero nada, por lo demás, muy guay el mapa. Me ha gustado muchísimo. La estética es increíble y la dificultad es súper loca. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente minimapa insanamente difícil. Habéis visto que bien me han dejado, ¿eh? Jolines. Es que tengo aquí una apariencia un poco... No sé, de erizo de campo. No sé, de erizo de campo.